Hola familia, bienvenidos un día más a vuestro canal de feria Rano Tashow. Son las 11 y 10 de la noche, ¿vale? Estoy grabando esto después de haber ido a la feria de Villanova del Vallés. Feria en la cual lleváis mucho tiempo esperando ver. Ya habéis visto unos cuantos vídeos de la rana, del Jamaica también, de la olla. Y sí, a la rana le han puesto la corona nueva. Ese mismo día, ¿vale? Hoy es 21 de agosto. Esto no sé cuándo lo voy a subir. Ha sido ir allí, estaban acabando de ponerle las luces y todo. Así que ha sido muy repentino todo. Se lo han puesto hoy nuevo, ¿eh? Se lo estaban cambiando. Si hubiese ido un poquito antes, hubiese podido grabar cómo lo cambiaban, pero yo no lo sabía. Y pues bueno, espero que os guste el vídeo, que le deis un like, que os suscribáis, que comentéis y que compartáis. Y todo lo de siempre que nunca hacéis. Es broma, es broma. Y pues nada, disfrutad del vídeo. Vamos que nos vamos. ¡Vamos! 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 Vaya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y colorín colorado, esto se ha acabado. Gracias por vuestra visita y os espero en la próxima feria, que la verdad es que no sé dónde va a ser. Pero bueno, sorpresa. ¡Adiós!